Aunque tiene en mente ganarse un puesto en el cuadro titular de Los Rayados, el mediocampista mexicano Jordi Cortizo dejó en claro que antes que nada están los objetivos del equipo, por lo que apoyará donde le toque estar en la pandilla. Yo quiero estar ahí en la cancha, quiero ser titular, quiero aprovechar los minutos, dar lo mejor de mí, porque sé que para eso estoy y que para eso trabajo. Y al final de cuentas, ahora desde un plano de entrar de cambio o estar en la banca, pues ver al equipo también es espectacular. ¿Por qué? Porque ahorita el equipo pasa por un increíble momento donde los jugadores están en una alta intensidad de nivel. Entonces, me toca a mí ser paciente, no desesperarme, trabajar en no volverme loco por querer jugar, en no querer al entrar hacer cosas demás para mi beneficio. Al final de cuentas, yo tengo que trabajar para el equipo. Obviamente, siempre lo digo, siempre lo comento a mi familia. Yo trabajo, intento dar lo mejor de mí, no pienso rendirme nunca hasta conseguir ese objetivo de jugar, pero también sé que todo lo que yo tenga, todas mis metas, son un segundo plano para lo que quiere el equipo. Yo primero voy a poner las necesidades que tiene el equipo a las que tengo yo. Yo primero voy a poner las necesidades que tiene el equipo a las que tengo yo. Yo primero voy a poner las necesidades que tiene el equipo a las que tengo yo. Yo primero voy a poner las necesidades que tiene el equipo a las que tengo yo. Gracias por ver el video.